Le quiero dar las gracias a José Luis por invitarme, para estar aquí con ustedes. Yo soy un joven que a los escados le cambiaron la vida. A mi abuelo a él lo mataron. A mi papá también lo mataron. A un hermano mío lo grieveron. No murió. Señor, cuando yo estaba pequeño ya eran malos pasos, pero un voluntario como ustedes me enseñó el camino. Me dijo, Rudy, tú no tienes que ir por ese camino. Cuando nosotros fuimos de Michoacán, yo tenía como cuatro años, llegué a los Estados Unidos. No sabía hablar en inglés, pero este voluntario que conocí, lo fui preparando. Fue el primero en mi familia de ir a la universidad. Me recibí de la universidad de Texas A&M University, que está en College Station, una de las mejores universidades. Todo eso fue porque alguien como ustedes dio un pedacito de su corazón para muchos jóvenes en mi barrio, en la ciudad de Houston. Y gracias a ese voluntario, al señor Juan Treviño, no ingresé a un cartel, no anduve vendiendo drogas, no me hizo criminal. Nosotros, todos ustedes y los mexicanos que estamos del otro lado, podemos cambiar lo que está pasando. Hay muchos jóvenes en Tamaulipas, en Veracruz, en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa, que no tienen opciones. Pero yo sé que los mexicanos que estamos del otro lado, apoyando a nuestros hermanos aquí en México, podemos cambiar vidas. Y vamos a empezar con unos proyectos, que los mexicanos que estamos del otro lado, los vamos a apoyar a ustedes también. Para empezar unos programas donde no hay oficinas de Scouts, como en Matamoros, sino... Es una ciudad, un área donde hay un millón de personas, pero no tenemos una oficina de Scouts. No hay un millón de Scouts tampoco. Y hay muchas partes en todo el país de México donde no hay oficinas de Scouts, no hay un millón de Scouts. Pero con el apoyo de nosotros del otro lado, vamos a dar unos proyectos para cambiar más vidas en todo el país. Entonces, les pido a todos que hay que trabajar juntos y hay que dar un pedacito de nuestro corazón. Así como el señor Treviño me dio un pedacito de su corazón y me cambió la vida. Gracias.